te voy a mostrar ahorita un vídeo más o menos para que veas cómo es que se diferencia el ayer el hoy y el mañana ya cómo es que se ve ya acorde a este tipo de aspecto que vamos a descubrir diferentes ideas sobre tpc número 1 ok, veamos el vídeo y 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 video in order to make sentences que pasaría si yo quisiera agarrar la figura número 2 pay attention please ok voy a seguir el mismo ejemplo acá pay attention please so in number two for example we have here the people right y qué tipo de personas es entonces yo busco acá aquí están robbers no y también veo que también aquí están dentro de un banco entonces busco la palabra banco entonces por aquí está in the bank yes y luego buscó acá donde están ahora en la carta y busco in jail ahí está ok so we are going to go for number two right pay attention so you have to put number two y vas a decir vas a poner here last friday estoy poniendo last friday y empiezo a poner robbers los ladrones busco estuvieron no aquí está estuvieron porque where es plural como ya hemos aprendido entonces pongo where donde estuvieron en el banco no hay copia acá in the bank ahí está ok so we have got the first sentence what about here continue en la second one tenemos today ponemos today que significa hoy y hoy robbers los ladrones están aquí está están como acá están are in jail están en la casa right ok so that we have got here a complete sentence entonces ya he hecho un pequeño una pequeña narración del número 2 de lo que sucedió el viernes pasado y lo que sucedió hoy el viernes pasado y lo que sucedió hoy right ok you are going to go for number one number three and number five here ok so pay attention please here the references here the references and you have to check them and please make more sentences y haz más oraciones por favor right ok that's right sigue el ejemplo here we go ok that activity was very interesting right because we started talking about yesterday and today right el pasado con el presente no ahora pay attention please here in this activity number two right in activity number two so that we have a similar but in this case we are going to make a creation right vamos a hacer una creación ahora ya similar a lo que hemos hecho en el lugar ok mira como lo vamos a hacer look at please ok pay attention please here in activity number two so the instruction es draw a before and after street mira acá por favor acá dice que vas a dibujar dice un ayer un antes y un después que es today tenemos acá yesterday aquí vas a poner vas a dibujar vas a crear una historia en el pasado y luego aquí vas a dibujar crear una historia en el presente hoy que es de relaciones al ayer similar a lo que hemos hecho acá recién right similar da wiki before right entonces tú me te debe estar preguntando y qué tipo de qué tipos de escena no y nos dice no dice haz una escena describiendo de lo que le ha pasado a tu amigo. ¿Ok? Puedes hacer acá, puedes usar incluso las palabritas que te di e inventar, ¿no? Y mezclar ahí las oraciones, ¿right? Dibujar primero las escenas del ayer y luego la escena de hoy y luego escribes la oración acá. ¿Ok? Muy similar a lo que hemos hecho acá. Escribes la oración acá. Digamos acá puedes poner a tu amigo que no sé, ¿no? Que estuvo comiendo mucho caramelo, ¿no? Por ejemplo, yesterday my friend ate candice, ¿no? Today, dice hoy, he has a stomachache y hoy tiene un dolor de estómago, ¿no? Entonces ahí estás haciendo el ayer y el hoy. ¿Verdad? Ok. So, please, send the evidence of this activity. Ok. So, I would like to see your pictures, I would like to see your sentences. ¿Verdad? Ok. Yo sé que lo puedes hacer. ¿Sí? No te olvides, tomando el ejemplo de la actividad 1. ¿Verdad? Ok. Now we are going to go for another part. Ok. No sé si tú quisieras saber cuáles son los animales más traviesos. Cuando esos animales hacen alguna avería, mira, por favor, qué cara pone. Go. Watch the video. ¿Vancos? indo wild Did you chew up the box? Did you chew on the box? Did you get my garbage? George. Now you want to play? This isn't play time. Did you eat my shoe? Katie? Did you do this? Who did this? Hey, get that boy. Cooper? Did you like the video? Did you like this video about dogs? Okay? So, I don't know, but those dogs that you watch, okay? So, they're very repentant. Right? Estaban muy arrepentidos de las cosas y las averías que ellos hicieron, ¿no? Entonces, ese tipo de perritos se les llama naughty dogs, ¿no? Perros traviesos. Right? Okay, so, what do we have to do in this activity? In this activity, we are going to see, for example, these paragraphs here, right? But each paragraph has got a specific and single expression, but that is not in order. Vamos primero a ver los paragraphs. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Let's go. Okay. In this activity number three, pay attention please here. I don't know if you distinguish here, for example, the sentences. Entonces, cada párrafo de esta canción está muy bien, pero arribita, mira, hay una oración que está en desorden. Entonces, do you have any idea what is the correct order? ¿Tienes la idea de cuál es el orden correcto? So, what do we have to do here? So, you are going to first guess what is the correct order for each. When you finish, that you have to check if your order is okay. Right? ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a intuir. ¿Ok? Vas a leer todo de acá y vas a primero mirar la oración que está en desorden. Y la oración que está en desorden, intuye y lo pones en orden. Venga acá. Bakery, underwear, the mind, etc. Y acá también. Right? When you finish here, you are going to listen to the song. Right? Ok. Y una vez que lo has terminado de ordenar, entonces escuchas la música y chequeas si es lo que has hecho correcto y está bien. Right? Ok. Pero también te animo al mismo tiempo que cantes la música. Right? Here we go. So, we are going to listen, please. Ok? Como en el tiempo en el internet es rápido, supongo, voy a dar un tiempito para que puedas tú. Ordenar. Go. Listen and check, please. Track 20, Naughty Dogs. Penny and Pat are two naughty dogs. They like chasing birds and frightening frogs. They bark all day and they gobble their food. Yes, Penny and Pat are very rude. And yesterday morning at 7 o'clock, my dogs weren't at home. Oh, what a shock! Where was Penny and where was Penny and where was Pat? They weren't next door scaring the cat. My dogs weren't at the bakery at 10 o'clock, but their paw prints weren't at the toy store or outside the bank. And they weren't at the pet shop or at the taxi stand. I'm at the butcher's now and it's half past three and on the steps of the shop. What do I see? Penny and Pat are chewing a bone. Home, you naughty dogs. Home, home, home. Home, home, home. Home, home, home. Home, home. Home, home, home. Home, home. Wow! That was a very, very amazing song, right? So, that was a rap, okay? Eso fue un rap. Okay. So, now, so, I make sure that you put in order, for example, the expression here, the sentences, okay? No te preocupes. Puedes escuchar la canción cuantas veces quieras, ya? Pero vamos a ayudarte con mucho, right? Aquí está ordenado. Dice Penny and Pat are two... Bueno. Naughty dogs, okay? Y acá vamos a ver cómo lo vamos a hacer en orden acá. What do you think is the correct order here? ¿Cuál palabra va primero acá? What is that? Yeah, congratulations. And we have AND. What about the next? Yesterday. Yeah. That's right. Okay. What about another part? What is this? Aha! Yesterday morning. Yeah. Okay. Continue. What is this? What is another one? AT. Right. Very good. What about another one? SEVEN. And finally. What is this? O'clock. Yes. And yesterday morning at seven o'clock. This is the first. Sentences, right? Okay. Now, complete this for this, right? Te pones en orden acá. Y también le pones en orden acá. Right? Okay. No te olvides, por favor. Escuchar la canción y cantarlo en casa. Right? Okay. That's right. Now, we are going to go for the another part. Right? Go, please. Congratulations for this song, right? So, that was a very interesting and amazing song because you rapped, right? Okay. So, pay attention for this here. In activity here. Correct the sentences here. Right? So, that we have from number one until number sixty. Right? So, the first of all, so that we have to look at the sentences and that you have to state what is the correct meaning of it. Mira, por favor, estas seis oraciones que están acá. Nos dice que debemos corregirlas. Ya? Las oraciones no están bien. Definitely. Right? So, that you need to see one more time, for example, that song. And that you have to check, for example, the correct answer about this sentence. Right? Entonces, mira cómo lo vamos a hacer. Pay attention. Okay. Pay attention please here. Right? So, that we have got here the song. ¿Te acuerdas de la canción acá? Okay? So, that we have got here. So, you have to look at the song one more time and that you have to check it out, for example, the meaning of it. ¿Cómo sabe por ejemplo acá? Aquí dice. Penny and Pat don't bark all day. Como me estaban diciendo, la oración que está acá está incorrecta. ¿Pero qué es lo que dice? Dice. Penny y Pat no ladran todo el día. Y según la canción y lo que hemos leído. ¿Ladran o no ladran? Entonces, la respuesta aquí dice que Penny and Pat bark all day. Entonces, sí ladran, ¿verdad? Penny and Pat ladran todo el día. Ahí está. Ya he corregido la oración. What about, for example, in number two? In number two, for example, here, Penny and Pat are nice and polite. What? Aquí dice Penny y Pat son geniales y educados, ¿no? Bueno. ¿Qué crees? No, that is not okay. Entonces, ¿cuál serían las palabras que están malas? Las palabras más que están malas. Nice and polite. Entonces, ¿qué son entonces? Ah, do you remember? ¿Recuerdas un poco? Ok, let's check it out. For example, pongo igual. Yeah. Penny and Pat are... Penny and Pat son qué? No son ni geniales ni educados. ¿Qué son? What is this? Remember? Nice. So that we have very rude. Son muy rudos. Son muy toscos. ¿No? Ok. That's right. So that we have got number two. Please, go for number three, for number four, for number five and for number six. Recuerda, están incorrectas las oraciones. Solamente lee por favor la canción y por favor corrige lo que le corresponde. Right? Por ejemplo, aquí dice, los perros estuvieron en casa. Era la siete. Penny y Pat estuvieron en la tienda de mascotas. ¿No? Cinco dice, los perros no estuvieron en la carnicería. Y su dueño estuvo fácil, estuvo feliz con él. Right? Todos están incorrectas. You have to correct. Yes? Ok. Mal perdester. 바로 Éxito, perdepetante, man, Todas las dos, las dos, la esta man, el cendro del l мир, Odette con él con la connera,